¿Qué es el objetivo de este proyecto coral? Y ese es uno de los objetivos que tiene la charla de hoy. Va a ser una herramienta laboral nuestra del día a día. Por eso entiendo que nos es tremendamente útil. Lo podemos transmitir a todos los alumnos que pasan por nuestra escuela. Nuestra pasión por el buceo, nuestra pasión por el medio marino, nuestra pasión por protegerlo. ¿Vale? ¿Ok? Bien. En este primer paso normalmente se agradece a mucha gente. Yo tengo que agradecer a Pura Vida por darnos toda esta facilidad, esta infraestructura, este sitio. ¿Vale? Agradecer al departamento de fotos que ha estado currando en el material que se va a mostrar aquí. No todos en el departamento. Hay cosas como plásticos que no hemos conseguido sacar. ¿Vale? Ya verán que hay fotos de muy buena calidad. Y dentro del departamento de fotos, pues no solamente los que han trabajado activamente, sino los que también han generado parte de esas fotos que también están aquí. ¿Vale? Así que les voy a presentar rápido, para que esto sea más decorable y menos de presentación, a Alfonso Peña Quiñones de Acergio de la Torre Velasco. Estudiante de Dive Master Alfonso, Dive Control Specialist, con vista a ser instructor, a Sergio de la Torre. ¿Vale? Les voy a hablar un poquitito de cada uno. Alfonso Peña Quiñones, ya lo conocen. Lleva ya bastante tiempo con nosotros aquí haciendo Dive Master. Lo conocemos por el tío que sabe de corales. Bien. Pues nada. Él lleva... Empezó con la cría de corales desde el 2012. ¿Bien? Ha hecho cría y selección genética de camarones de agua dulce. ¿Vale? Y también ha trabajado mucho en el paisajismo acuático, que es la reproducción de paisajes del exterior dentro de un acuario. Una cosa apasionante, yo he tenido el placer de que me han enseñado ejemplos y me han enseñado parte de sus trabajos y la verdad que es una delicia. Por otra parte tenemos a Sergio, que es licenciado... ¿Podemos aplaudir? Sí, claro. ¡Gracias! ¡Gracias! Por otra parte tenemos a Sergio de la Torre. A Cegis. ¿Vale? Él es licenciado en Biología por la Universidad de León y por la Universidad Autónoma de Puebla, en México. ¿Vale? Maestría en Ecología Marina por la Universidad de Palma de Mallorca. Ha estado seis meses de trabajo en el Instituto Español de Oceanografía, en colaboración con el IMEA, que no es un equipo que lleva mucho al baño, sino es del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados. ¿Vale? Ha participado en la campaña zonográfica del verano a borde del buque. Ha participado en voluntariados en la costa de México, en Veracruz, en Yucatán, en Colombia. Da charlas y conferencias a borde de las bucas de la compañía ProDive en la Gran Vandera sobre el papel ecológico de la Recife. ¿Vale, Sergio? Por otra parte, de la gente que ha creado el contenido de esta charla, tenemos, pues bueno, ese soy yo, ¿vale? Parte del departamento de Pura Vida Fotos Pro, tenemos a Alba Inglés que también ha participado activamente, ella está ahí dentro. ¿Vale? También le puedo aplaudir. ¡Alba Inglés! Y a nuestro gran amigo eterno de Pura Vida, el Chico Paratú. ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bien! 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 Que para quien no lo sepa, la leyenda avanzada es un buceador avanzado de Nitrox. ¡Olé! ¡Es amigo de Gusteau! ¡Bien! Bueno, aparte de esto también, gracias. Vamos a hablar juntos, Justo y yo. Martín, muchas gracias por el productor. ¡Bien! 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 Pensa Sergio, el modelo de charla va a empezar un bloque Sergio, es un bloque en donde no hay preguntas, si tiene alguna pregunta levanta la mano, Narcís y yo lo apuntaremos, después habrá un turno de preguntas, porque normalmente esas preguntas se solucionan a lo largo de la charla, ¿vale? Después va a haber otro bloque en donde hablará Alfonso, más de categorías, más de clasificación de corales, ¿bien? Y al final un bloque chiquitito donde vamos a hablar cuál es la situación actual del arrecife en el mundo y qué es lo que podemos hacer con él, ¿vale? Así que, bueno, disfrútenlo, esto es una herramienta laboral que hemos traído a la puerta de la casa, utilícenla, aprovechenla, ¿bien? Y nada, sería una oportunidad única. Vale, muchas gracias a todos. Voy a empezar con una introducción al coral. Los corales son animales, llevan 550 millones de años en nuestro planeta, ¿vale? Son uno de los más antiguos que hay. A pesar de que solo representan el 0,1% de toda la superficie oceánica, albergan el 25% de la vida marina, ¿vale? Hay como 9 millones de especies distintas asociadas al coral. ¿Vale? Para que el coral prospere, florezca, se tienen que dar unas condiciones que sean aguas tropicales, bien soleadas, poco profundas y con muchos metros. ¿Vale? Vamos a ir punto por punto ahora, solo es para haceros una pequeña introducción. Y... ¿Cómo está? Un poquito más antes. Vale. Vamos a ver qué nos aportan los corales a nosotros, como partes de la Tierra, como habitantes del planeta Tierra, ¿vale? Cuando hablamos de lo que nos aportan los corales, sería estúpido poner términos económicos, hablar de precios. ¡Uh! Nos da tanto, tanto, tanto. Es un ecosistema, es de mucho valor. Nos está creando suelos, nos está creando comida, nos está creando empleo. Vamos a enfocarlo como algo de valor, no como algo que tiene un precio, ¿vale? Vale, vamos a hablar de lo que nos aportan pesca, acuicultura, playas, turismo, protección costera y vamos a ver los procesos. Primero, la pesca. Los arrecifes de coral se han utilizado toda la vida como fuente de alimento, ¿vale? Al principio se obtenían las cosas manualmente, ahí tenemos los litros de mar. También, luego cuando fuimos evolucionando, creamos plantas, creamos redes artesanales que se lanzaban y con el pez se sumían, se capturaban los peces. Cuando fuimos avanzando en la tecnología, nos sumergíamos en el agua y creábamos trampas para los peces. Poníamos redes y mandábamos todos los peces para allá. Luego ya, cuando fuimos un poco más listos, veamos los barcos. Aquí he puesto un barco típico de pesquero de gotado. Hoy en día nos podríamos confundir con un barco de buceo, bueno, solo el mismo. Y lo que hemos sacado de alimentos siempre han sido grupos de quinoidermos como los erizos, moluscos, que pueden ser los pulpos, calamares, almejas, crustáceos, langostas, zambas y un montón de peces. Otra de las cosas que nos aportan al coral es la acuicultura. Las aguas detrás del coral son someras, son muy tranquilas, con buena iluminación y son muy apropiadas para el cultivo de ostras y almejas. La parte más que cultivan ostras y almejas es australia, detrás de las navaderas. Luego también para el cultivo de algas. Aquí estaría en el Índico y en el Pacífico, sobre todo. Las algas son parte muy importante de la alimentación en nuestros países. Y las esconjas, que serían sobre todo en la polinesía pedazesa. Las esconjas lo que nos dan son medicamentos. Productos de belleza y consumidores. Aquí os he puesto que lo que nos da el coral son playas. Realmente lo que nos da son suelos. Hay bien las esferas formadas por coral. Ahí tenemos Dover, en Inglaterra, que está totalmente formado. Ahí veis, de todo esto es carbonato gástrico. Y millones y millones de corales almacenados ahí. Un ejemplo más central sería la de Conantioan. Aquí en Cotava. Como esto es debido a la civilización que va atiniendo en los aspectos que tenemos. Y un ejemplo a una estela un poco mayor, pues, Ría en las Mandivas. Otra cosa que nos aporta económicamente el turismo. Aquí todos vimos el turismo. Todo el mundo que viene a Cotava, el 95% del turismo quiere hacer buceo. Quiere ir a ver el coral. El coral es lo que está atrayendo a la gente a Cotava en realidad. Lo que se hace son cursos de meteo, como hacemos aquí. Se hace snorke. Y algunos barcos que tienen el casco transparente para ver el arrecife. Todo el mundo tiene la idea del arrecife, ¿no? El paraíso tropical. Es una revista de viajes y lo que se suele poner es gente buceando, pasándoselo muy bien, en playas blancas, cristalinas. Bueno, pues todo esto nos lo da el coral. Otra cosa que nos aportan los arrecifes de coral es protección en nuestras costas, ¿vale? Si no hubiera coral, los embates del oleaje erosionarían las playas. Muy asociados a los corales que están en buen estado son los bosques de manglar. Se forman bosques de manglar que son las plantas que pueden aguantar un alto grado de desalineación. Esos son los únicos bosques que pueden crecer ahí. Junto con el coral lo que crean es una protección muy buena frente al oleaje. Aquí tenemos, por ejemplo, el tsunami de Tailandia que pasó en 2004. En zonas donde se había quitado el manglar para la actividad de Tamanones y el coral estaba más destrozado. Y los efectos fueron devastados. Vale, y vamos a ver otros únicos que se han dado durante la historia humana. Pollería y ornamentación. Ahí tenéis coral rojo, coral negro, fármacos. Algunos que vienen directamente del coral, otros se tienen que tratar químicamente. Se estudia como cura contra el cáncer. Se crean toxinas, antídotos. Y también se ha utilizado tradicionalmente como material de construcción. En países como las Maldivas, que son archipiélagos y no hay espacio, no hay nada. Tenían que sacar el material de construcción directamente de las vestigias. Así que le dicen, esto sería la pastora de la iglesia, las Maldivas. Esta es ahí directamente el proceso de coral. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a meternos un poco en materia. Y mi parte de la charla consiste en tratar de estas tres preguntas. Que entendáis qué son, qué son los aracifes, qué es el coral, qué son estos ecosistemas. Cómo se forman y dónde se encuentran, ¿vale? Haciendo esto lo que intento es que tengáis un conocimiento mayor para luego hablar de la situación actual, un poco los problemas que atañen el coral y juntos poder encontrar las soluciones. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué son? Vale, los colores son animales muy simples, no tienen ni tan sitio ni sistema nervioso central, obviamente no tienen respiratorios, ni escritor, lo que tienen son, es una red nerviosa, tienen neuronas, no es un sistema nervioso central, no está todo en ningún sitio como los socios del cerebro, tienen solo una red de neuronas. Son animales biblásticos, lo que quiere decir que cuando se forma la plánula, la larva del coral, la hoja embrionaria, nada más presenta el nodermo y el nodermo. Son las dos capas que van a formar todo el cuerpo del coral, ¿vale? Formarían el tejido, la parte que rodea, el esqueleto y aquí tienen en la larva un blastocolo, que es lo que va a formar la hoja, que también al tener simetría radial solo presentan boca y alma, solo tienen un clorificio, meten lo mismo que tomen, pues voy a... ¿Vale? Todos ellos son animales acuáticos, el 99% es acuadino y hay un 1% que es acuadino. Y destacó ahí los minocitos, que vamos a hablar en la siguiente diapositiva más de ellos, porque es lo que le da nombre al grupo. Al subir un punto la voz. De todas formas veo gente detrás de pie, aquí hay sitio, ¿eh? Aquí delante hay dos bancos, hay sitio, si queréis venir. Vale, vamos a ver un poco la anatomía del coral. Imaginaos una medusa, los corales son del mismo grupo que la que usamos, imaginaos una medusa puesta boca arriba, sería el muestro, ¿vale? Aquí estaría el cuerpo de la medusa y aquí los tentáculos. El pólipo de coral, que es el individuo, es más o menos lo mismo, ¿vale? Porque son unos tentáculos del animal, que es lo que utilizan para adaptar el alimento, a través de unas células sustitantes, como las medusas. Y todo el animal, todo el animal está lleno de células que contienen las troxantelas. Las troxantelas son las árboles que viven en simbiosis con el todal. Las troxantelas son lo que realizan la fotosíntesis, tienen una alimentación autóctoma. A través del CO2 y de la energía del sol pueden convertir estos compuestos inorgánicos en materia orgánica, en la cifra, en la cifra, en la cifra, en la cifra. El pólipo de coral, que es el primer pólipo. ¿Vale? Destacar que tiene una parte central, que sería el mesoblea, formada por coló, por tularte. Células calciformes, que es lo que les permite construir el esqueleto. La boca llana, ya os he dicho, que es lo mismo. Cada uno de estos tentáculos tiene asociado una cavidad cláctica, ¿vale? Entonces, lo que hace el pólipo es atrapar el alimento, lo lleva hasta la boca, lo digiere, lo digiere y luego lo tiene que expulsar. Al tener el mismo orificio de boca llana, no es como nosotros, que puede comer y seguir comiendo y va todo por abajo. Aquí tiene que comerlo, digerirlo y sacarlo. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante la simbiosis con la sal, es lo que le da un 90% de energía. ¿Vale? Y aquí abajo estaría el esqueleto, el esqueleto calcario, que cubriría por aquí también. Cuando ve que las condiciones no están buenas, no son favorables, lo que hace el pólipo es retraerse. ¿Vale? El esqueleto calcario sería la parte que une todos los pólipos de la colonia. Los colores son organismos coloniales. El esqueleto está formado de millones y millones de pólipos. ¿Vale? Aquí os pongo, para que veáis, el vidocito, que son las células orificantes que atrapan el alimento. Es una célula muy sencilla, solo tiene un núcleo, y es todo como una barriola finante, donde tiene esto. Cuando rosas esta parte, que es un vidocito, explota y sale. Es lo mismo que las dos ángeles. Es exactamente igual. Es lo que le da el nombre al grupo, ¿vale? Y estas serían las algas que tienen dentro, las torsantelas. Las torsantelas pertenece al grupo de los dinoflagelados. Son el elemento principal del pitoplankton. El oxígeno que hay en el gato es gracias a estos y a otro grupo que son las diatomevas. Ya veis que son organismos unicelulares, muy sencillos. No están dentro del grupo de los animales ni del de los vegetales. Porque lo mismo pueden hacer la fotosíntesis, que pueden captar el alimento de nuestros filios. Entonces se ha metido dentro de un ritmo aparte que se viene de los planetistas. ¿Vale? Conocéis, todos los conocéis a los dinoflagelados. Los conocéis, además de por la simbiosis natural, porque son los que dan mucha admixtrencia en el agua. No sé si habéis querido hablar de las mareas rojas, también, que causan la intoxicación. Cuando coman mucho marido, es mucho marido, a veces. En fin, cuidado, no hay marea roja. ¿Vale? Entonces, el polipo, lo ves, es un olobionte. No es un simbionte. No es solo la comunidad de la parte animal y la parte vegetal. Sino que además crean la parte mineral. ¿Vale? Por eso se dice olobionte. 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 Vida. Las tres formas de vida que se conocían en la antigüedad. Los tres grupos. ¿Vale? Esto... ¿Cómo se forma? Vamos a hablar ahora de cómo se forman las arasitas del coral. Vale. Para que se forme el coral, puede haber dos formas. ¿Vale? Una que se propague sexualmente, libera las cránulas, el propio coral. Que puede ser con fecundación interna o fecundación externa. Es un fenomeno superpudioso. Yo tuve la gente de verla en Australia. La misma noche, todos los corales se ponen de acuerdo y empiezan a soltar las cránulas. Es increíble. Cuando se sueltan muy llano. Se cubre todo el agua allí. Una fría. ¿Vale? Y otra forma de reproducción sería la sexual. Normalmente lo que hacemos es la fragmentación. Si uno de los fragmentos se rompe por una ola y cae en un sitio apropiado, se puede formar otra colonia. La técnica que se utiliza para la reproducción es lo que es lo que es. Vamos a ver que condiciones tienen que hacer para que se pueda formar unos retículos. Condiciones de luz, de temperatura, de estructura y de calidad del agua. En cuanto a la luz, la importancia ya le hemos dicho. Bueno, la fotosíntesis que realizan las dos antelas, las algas, es lo que les dan entre un 85% y un 90% de la energía. En forma de azúcar y aminoácidos. Y el animal lo que le está dando son nitratos, fosfatos y una protección al estar dentro del agua. En cuanto a la temperatura, este es el rango de crecimiento perfecto para los curados. Entre el 25 y 28 grados. Cuando la temperatura baja de los 20 grados, el curado se muere. Y cuando sube de las 32, se blanquea. ¿Vale? O sea que puede vivir entre rangos de temperatura que estén entre los 20 y los 32 grados. La idónea es entre 25 y 28 grados. Y más allá, más frío se muere y más calor se produce el blanqueamiento. Todos habéis visto los corales blanqueados. ¿Por qué se blanquea el coral? Porque el metabolismo del pólipo se vuelve más ácido al aumentar la temperatura. Lo que hace que el alga no esté a gusto dentro de él. Entonces lo que empieza a crear son radicales libres. Crea agua oxigenada. Crea ozono. Sustancias muy tóxicas para el animal. Entonces el animal lo que hace es expulsar este alga. Al expulsar este alga pierde el color. Es lo que se conoce con blanqueamiento. ¿Vale? Cuando pasa esto, el coral no muere inmediatamente. Depende de las reservas que tenga energía. ¿Vale? Entonces puede que tenga buenas reservas de energía. Que las condiciones en tres semanas vuelvan a ser favorables. Entonces organismos como estos, que han evolucionado en el arrecife también, son de mucho apoyo. Estos organismos también utilizan simbiosis con zoosancelas. Son las almetas gigantes. ¿Vale? Entonces es una fuente de agua para el coral. Para recuperarse. Es importante que estos elementos estén saludables para entender que las residuas están alimentadas. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Que son importantes las condiciones de estructura para que se formen corales. Que necesitan un sustrato sólido. ¿Vale? El coral solo puede crecer encima de sustrato sólido. En arena. Con un crecimiento tan lento así bien posible. Aquí lo veis. No se ve muy bien. Pero se ve muy el coral. Y alrededor que hay arena no hay mucho. ¿Vale? Y luego me gustaría destacar que cuando el coral muere, sigue ejerciendo un papel muy importante. Ya que quedan tachos así. Y esto se va a cementerar. ¿Vale? Es como la roca. Se va creando pruebas. Para que puedan crecer nuevos corales. Nuevas corales. Nuevas corales. ¿Vale? Entonces incluso muerto está favoreciendo que sigan la vida. Y calidad del agua. Las condiciones del agua tienen que... Las condiciones del agua tienen que ser un poco concretas. La sanidad tiene que estar entre 32 y 40 partes coronales. Si estamos debajo, está por encima. El coral no puede crecer. No hay coral en el mar muerto. No hay coral donde descarta el Amazonas. ¿Por qué no hay coral en estos sitios? Si tenemos buenas condiciones de sustrato, luz, temperatura. Porque la sanidad no es la sociedad. ¿Vale? La contaminación. La contaminación hace de afectar creando un estrés al coral. Lo que hace es que las larvas, las plánulas, lo que el lugar al coral para reproducirse no se pueda propagar. Esto lo mata. Y que sean aguas oligotróficas, con pocos nutrientes. Esto parece un sin sentido, ¿no? Pocos nutrientes en el polar, que es un ecosistema más rico al mundo. Pues sí, pocos nutrientes, porque cuando hay más nutrientes, otros organismos crecen más fácilmente. Compiten con ellos y ocupan todo el espacio. Las algas, que son importantes también en el ecosistema de la recife, son organismos de crecimiento mucho más rápido. ¿Vale? Y además pueden crecer en sustratos que no sean sólidos. Entonces desplaza el coral. Le quita la luz, le quita el espacio. Absorbe los nutrientes. No queda nada para el coral. Las aguas tienen que ser con pocos nutrientes. Lo que pasa con el ecosistema es que hay una eficiencia energética muy buena. Al llevar 50 millones de años en el planeta, todas las partes están muy bien conectadas. Entonces hay una transferencia de energía en la red trópica. Vale, aquí os pongo un ejemplo muy sencillo de lo que os decía. Las aguas y corales estarían compitiendo con el espacio. ¿Vale? Y está bien que haya aguas alrededor del coral. Pero en cierta cantidad. ¿Quién regula esta cantidad? Los herbívoros, los invertebrados. El erizo de mar. Aquí tenéis este conejo, que es el principal, aquí en Potado. Que se comen las algas, ¿vale? ¿Quién regula las poblaciones de estos organismos? Los peces carnívoros. Y las de esos, los tiburones. Entonces todo está interconectado. Si tú quitas tiburones, estás afectando directamente al coral. ¿Vale? Hay que entender el ecosistema como un grupo donde cada parte depende del anterior. Vale, ahora vamos a hablar de los tipos de arretifes que se forman. ¿Vale? Tenemos arretifes bordeantes, arretifes en barrera, atolones, plataformas y parches. Vamos a ver primero los bordeantes, que sería el caso de Potado. Los corales crecen alrededor de una línea. ¿Vale? Están en contacto directo con la línea de costa. El coral llega, se forma, empieza a crecer en altura. Y cuando toca la superficie del mar, lo que hace es expandirse. Todo lo que puede por el sustrato, al 100 cotao, llega prácticamente hasta los ríos. ¿Vale? Luego estaría el arretifes en barrera. Hay que destacar la gran barrera vincular australiana y la barrera mesoamericana, que va desde México hasta Honduras. Son las dos más grandes del mundo. Las características de una barrera, empezaron como arretifes, como de antes. ¿Vale? Lo que pasó es que, después de las clasificaciones, se produce calentamiento global y el nivel del mar aumenta otra vez. Entonces, todo el coral se tapa por el agua. Tiene que colonizar más, más cerca de la costa. ¿Vale? Va colonizando islas, va creciendo el nivel del mar y va creciendo en altura el coral. Va formando el nuevo sustrato para más corales. Lo que se crea es una línea que está al borde de la placa septónica y dentro crea una laguna. Que sería el espacio que hay entre la costa y la barrera del coral. Luego hablaremos un mismo en la larga. Esto es lo que pasa en la presencia de los océanos. Los satolones, que es lo más fascinante porque se forman en medio del océano. Vas navegando y igual te encuentras que hay arretifes en medio del océano. ¿Cómo? Por el cerebro. Bueno, pues lo que ha pasado geológicamente es que se ha formado una isla volcánica que se ha rodeado de arretifes bordeantes. ¿Vale? Si. Al pasar el magma se va enfriando y va destruyendo la isla. Entonces lo que se forma es una barrera. Aquí ves. El bordeante. La mura. En medio estaría la isla. A veces aquí se ven muchas exhibidas de las olas. Se forman callos. Y cuando el sigue bajando, 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 se forma el azonón. ¿Vale? Si sigue bajando y al horario no le da tiempo a crecer lo suficiente como para creer las posiciones de profundidad de luz. Se toparía de muy bien. Se toparía de muy bien. Se toparía todo el estilo. La acelerancia colonial. Entiendo. Aquí tienes ese centro de atolote. Por ejemplo, las buenas bodas. La fosa de las Marianas. Es el punto de mayor profundidad. Los otros tipos de arrecifes son de plataformas y parches. En estos dos se pone un poco todo lo que no encaja en esas definiciones. ¿Vale? Entonces son. Están asociados a las líneas de costa. Forman lagunas. Están alrededor de islas volcánicas. El resto de arrecifes incluirían entre plataformas y parches. Por ejemplo, hay una barrera entre Pelorida y Cuba. Es super grande. Pero no se la llama barrera de coral. Porque no forma una laguna. Estaría dentro del espacio. Ahora vamos a ver la última parte. Que es donde se encuentran nuestras retinas. Bueno, aquí tenemos el mapa del mundo. Lo primero que veríamos aquí es que la latitud, la distancia al Ecuador sería lo primero que nos haría ver que todo el coral tiene que estar entre los trópicos, en aguas tropicales. 30 grados, 30 grados latitud sur y 30 grados latitud norte. ¿Vale? Hay ciertas excepciones, ya que el agua absorbe mucho calor y lo va esparciendo por el vuelo volterráque. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, en las Bermudas, en Japón, con la corriente de Kuroshio, y en el oeste de Australia. Que ya serían aguas frías, pero que llega un agua caliente de aquí, la corriente de aquí, y permite que crezca el coral. ¿Por qué no encontraríamos coral, por ejemplo, en la costa sudafricana? Porque vienen corrientes de agua fría. Pero esto sube para arriba y no permite que crezca el coral. Lo mismo en el sur de Brasil y en Argentina. Se sumen corrientes del ártico y no permite que crezca el coral. Aquí, en la parte oeste de Sudamérica, lo que pasa es el fenómeno del mismo. Se produce variaciones en la temperatura del agua, tras tres, ocho años, y no da tiempo a que crezca el coral. Además, que suena más frío. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos es que el coral estaría en toda esta zona intermedia. Se puede ver claramente que la zona dominante sería desde el océano Índico hasta la mitad del Pacífico, más o menos. Así que en el Atlántico realmente hay muy poquito. Esto se debe a que hace 60 millones de años, este continente estaba separado y aparecía Centroamérica. Por volcanes y por acumulación de sedimentos, se cerró el mismo de Panamá. Entonces, dejó de cubrir el flujo de especies de un sitio a otro. Las clánulas ya no podían alcanzar esto. Además, hace 60 mil años hubo un periodo glacial y esta fue la parte que pasó. Lo que decía que se había cerrado el mismo de Panamá y que el flujo de especies se había accesado en el Atlántico. Entonces, en el Atlántico hubo un periodo glacial y esta fue la zona más afectada por la glaciación. Entonces, hubo una gran extinción de especies. Lo mismo ocurrió aquí, pero hay mucha mayor protección por islas. Antes, todos los continentes estaban unidos. Todo era distinto el mapa. Toda esta zona estaba mucho más protegida. Entonces, la mayor biodiversidad está del Índico al medio del Pacífico. Concretamente, en este triángulo. Es lo que se conoce como Triángulo de Corazos. El triángulo de Corazos se lleva desde las Filipinas hasta Indonesia. Por tanto, en la Ciudad de Salomón y por aquí cerca de Ordin. Esta es la zona de mayor biodiversidad de corales del mundo. Se ha calculado que igual en una bahía de estas hay más especies distintas que en todo el Caribe. Es la zona de mayor importancia. Y ahora vamos a verlo todo un poquito más cerca. Vamos a verlo a nivel arrecifar. Lo que tendríamos aquí sería la sección del arrecife. Aquí estaría tierra. Si el arrecife está bien formado, aquí habría manglares que protegerían de la sedimentación de los ríos. ¿Vale? Serviría de guardería para las especies de peces. Se crearía una laguna. En la laguna puede haber distintos parches de arrecife. Y normalmente lo que se crea en las lagunas son los pastos marinos. Son plantas que son de alimento para manatíes, para tortugas, para un montón de especies de peces que están aquí protegidas. Muchos bivalgos, muchas almejas, mucho camarón. ¿Vale? Y luego empezaría el coral. ¿Vale? Este sería la parte posterior del coral. Esta sería la parte que se enfrenta al oleaje. Este sería el piso del coral. Y aquí estaría la pendiente. La parte posterior es donde se va sedimentando todo lo que rompe la zona. Todo esto va generando nutrientes para esta zona. ¿Vale? Aquí crecen especies de crecimiento más lento, con menos requerimientos de oxígeno. En la parte del piso, lo que hace el coral es crecer casi hasta el borde de la baja mar. Cuando hay baja mar, incluso muchas veces el coral queda expuesto. Esto es jodido para estos organismos. Lo que tienen que hacer es secretar una mucosa protectora, porque si no se secaría y el agua se iría. Y invierte mucha energía en eso. Luego estaría la cresta, que sería la zona A en el piso del coral. Si hay muchas alimentaciones pueden formarse pequeñas y distintas o callos. Y en la cresta del arrecife sería la parte que está expuesta al oleaje. Ahí son especies de crecimiento más rápido. Que las olas lo rompan es malo, in situ, pero también es bueno porque permite la preparación. Permite la formación de nuevos suelos para que se siga expandiendo el arrecife. En esta zona se crean un montón de bruta, de sitios para los peces y es la zona de mayor diversidad. Entra mucho oxígeno también por las olas. Y luego la parte frontal, que ya es cuando descende la placa tectónica, están especies controladas por la temperatura. Todo esto habría un apuente aquí, que iría subiendo los nutrientes. Y aquí hay un montón de especies asociadas también. Sobre todo es muy bueno para los peces que tienen muchos nutrientes. Y bueno, preguntarme lo que queráis y bueno. ¡Bravo! 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 19 20 20 20 20 20 20 Gracias.